Música La boca es un poco para encontrarte Mi tenudo se defensa todo que a mis pies Ya aprendo de esta soledad que desconozco Vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Que sin ti me queda la conciencia helada y vacía Que sin ti me he dado cuenta porque no renaceré Que soy el mundo más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma tienen conexión Y yo prefiero que no dejaría todo porque te quedan Y quiero que me ha dado mi lección Después de todos los momentos de tu paz Y déjame ser lo que es el corazón Y déjame la verdadera No me encuentro en esta mi propia vida Si te manda aprender Si te llevas en todo mi fe Me caería